El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, AC, te invita a cursar el Diplomado en Neurorehabilitación y Neuromotricidad Pediátrica en su modalidad en línea. Cientos de egresados avalan nuestra experiencia y calidad. Aquí te brindaremos las herramientas más vanguardistas para la evaluación y diseño de planes de intervención que coadyuven a todo paciente que requiera del proceso de neurorehabilitación en trastornos cerebromotores y neurocognitivos conductuales. Mi experiencia fue verdaderamente agradable debido a que pude tener herramientas más vastas para poder tratar a pacientes con problemas neurológicos y con estas mismas herramientas poder tener una evaluación continua e ir viendo mis resultados de forma objetiva y subjetiva a la vez. Mi experiencia dentro del Diplomado fue grandiosa. Los maestros son profesionales muy capacitados, excelentes. Dentro del Diplomado se aprenden muchas cosas y sobre todo reforzamos cosas que anteriormente no teníamos las bases suficientes para lo que ahora estamos conociendo o aplicando sobre las nuevas técnicas que estamos llevando al tratamiento ya inicial. Sin duda alguna ha sido una de las mejores decisiones que he conllevado durante mi profesión. ¿Por qué? Porque el tomar este Diplomado ha sido de las cosas más fundamentales y sinceramente concluimos de la manera más satisfactoria en lo personal y profesionalmente porque te abre muchas puertas. Además podrás obtener sin costo extra la certificación en la metodología Behaviors Neurological Base BNB exclusivo de INCRI. Ahora que lo conozco y que estoy certificado estoy plenamente seguro de que es el mejor método en el cual yo he trabajado. El método BNB es una técnica que sinceramente yo no conocía y ahorita estoy impactadísima con los resultados. Los resultados son sorprendentes. Maneja muchas técnicas en combinación y al momento de ya dar el tratamiento con la metodología se ven cambios impresionantes dentro de pacientes que traen alguna alteración en su desarrollo. Iniciamos 14 de noviembre. Solicita más información al 244-115-2533 y síguenos en todas nuestras redes sociales como Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral INCRI. Yo los invito, de verdad los invito de corazón háganlo, tomen este diplomado no se van a arrepentir. Es una experiencia muy muy padre y hay que impulsar este método para que sea reconocido a nivel pues obviamente donde estamos aquí en México y si se puede pues expandir todavía muchísimo mejor porque de verdad es una intervención fisioterapéutica muy muy recomendada y tómenlo de verdad se los recomiendo muchísimo. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC, capacitamos siempre a los mejores.